Aquellos años de estudiante acabaron ya Pero conmigo por siempre lo he de recordar Más como agradecer a aquel que de la mano siempre me guió Sé que no es fácil pero trataré Si quisiera una estrella la conseguiría para él Y con mis manos escribir así al profesor con amor Llegó el momento de una nueva vida empezada Más cuando pienso que a mí mejor amigo he de dejar Y todo lo que él hizo por mí jamás no lo podré olvidar Más, más que puedo darle atención yo Si la luna quisiera que la conseguiría para él Mi corazón entregaría yo al profesor con amor Más, más que puedo darle atención yo Más, más que puedo darle atención yo